Chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a decir de verdad vale la pena seguir usando GeForce Now en este 2023 porque hay mucha gente que tiene esta duda verdad, porque ya pronto va a salir otro video respecto a este tema que estoy lanzando porque este video tiene otro video hacia adelante, pero no van a saber de verdad que significa cuando lance el otro video así que tienen que estar pendientes al otro video, porque de verdad es una locura y bueno es un nuevo contenido también para el canal pero vamos a enfocarnos en el título del video que es, de verdad vale la pena seguir, bueno si están pagando, algunos que no pagan pero los que están pagando ahorita actualmente GeForce Now, de verdad vale la pena seguir pagando esos 10 dólares porque son 9,99 10 dólares prácticamente, de verdad vale la pena, yo les diría que bueno si les gusta mucho GeForce Now y no se han enterado todavía de la otra plataforma, que no la voy a decir aquí sino que va a estar disponible en el otro video, ok, para que ustedes sepan y bueno queden con esa duda y bueno en el otro video ya sabrán cuál es la otra plataforma que es muy buena también pero que muchos no la conocen, pero les voy a dejar esa duda para que se queden pensando en ella porque también es muy buena igual que GeForce Now, incluso les podría gustar más que GeForce Now pero bueno, siguiendo, todavía hablando sobre GeForce Now, pues la verdad chicos yo diría que si vale la pena si no han descubierto la otra plataforma, porque recuerden que en GeForce Now no hay una lista muy 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 completa de juegos, ok faltan muchos juegos, en este caso el más jugado que ahorita en estos tiempos veo que lo están jugando mucho que sería GTA V, no está disponible todavía en GeForce Now y así por ejemplo muchos más juegos, ok, que deberían estar disponibles en GeForce Now pero todavía GeForce Now no los ha desbloqueado o no ha hecho como una afiliación con la empresa, ok, del mismo juego y no pueden ponerlo todavía pero también con la duda de que muchas personas pues que usan pues la suscripción gratis digamos que están teniendo muchos problemas porque de alguna manera en diciembre, en este diciembre pasado hubo de verdad chicos hubo, hubieron unas colas de verdad casi que infinitas y si querías jugar tenías que esperarte como 6 horas más o menos, 4 horas yo antes me acuerdo que jugaba y no era así, sinceramente díganme ustedes por los comentarios cuánto han llegado a esperar para jugar en GeForce Now, cualquier juego, ok el juego y la cola, ok, díganme cuál juego intentaron jugar y les aventó una cola histórica díganme por los comentarios, en mi caso fue Fortnite, ok y también de un amigo, también youtuber, se llama Joshma, Joshma Player para los que lo conocen pues es muy, digamos que es muy, hay una historia con él en el canal pero hablando sobre él, digamos que él juega en GeForce Now y de verdad le tiraba unas colas de años prácticamente o sea, de historia, de historia, unas colas ahí que tú decías Dios, esta cola nunca va a terminar pero bueno, yo les diría que sí vale la pena si están comprando la suscripción porque de verdad chicos, si no compras como que la suscripción en algún lugar como GeForce Now o por lo menos ya Vortex cerró, sinceramente cerró porque no era una plataforma muy buena salió GeForce Now y mató a la empresa no de la manera pues literal pero o sea, así lo entendí yo porque sinceramente antes lo que usábamos más era Vortex pero únicamente Vortex era de pago lo que cambió toda esta historia con los juegos en la nube fue sinceramente GeForce Now ¿por qué? porque GeForce Now digamos que tenía una lista de los juegos más jugados en ese momento y de verdad la pegó la pegó NVIDIA, sacó GeForce Now que antes no se llamaba así, se llamaba NVIDIA Games después le cambiaron el nombre y al final pues nada la pegó porque lanzó la plataforma gratis entonces eso sinceramente muchos jugadores jugaban en la plataforma a día de hoy todavía la siguen usando y tiene una biblioteca sinceramente muy buena y cuál sería mi opinión sincera que si vale la pena todavía ok si vale la pena si no han descubierto la otra plataforma y no han visto lo que te ofrece la otra plataforma que va a estar en el siguiente video así que muy atentos ok suscríbanse activen la campanita denle like porque se viene ese nuevo video si no conocen la nueva plataforma pues no les podría decir que vale al 100% la pena porque si están pagando una suscripción en GeForce Now tienen que ver si vale la pena pagarla aquí o pagarla allá ok entonces ahí se las dejo les dejo esa mini duda ahí para que ustedes piensen en GeForce Now que les ha ofrecido que les ha quitado ok todos los pros y contras de la plataforma ustedes pueden hacer hasta una lista y bueno hacen esa pequeña lista que les ofrece GeForce Now que les quita GeForce Now cuáles son los errores que te ha dado GeForce Now pero también tienes que acordarte de las cosas buenas obviamente que las cosas buenas van a quedar en el pasado pero necesitas seguir teniendo cosas buenas a futuro entonces hay que cambiarse de plataforma así como saltamos de Vortex a GeForce Now pues ya va tocando cambiarse de GeForce Now tal vez a otra plataforma ok tal vez digo tal vez porque mucha gente está cómoda en GeForce Now y eso está muy bien pero todavía siguen saliendo plataformas mejores que GeForce Now ok entonces tienen que estar pendiente con eso pero también depende de su de su residencia ok del país de donde vivan porque digamos que por lo menos al principio GeForce Now aún no estaba disponible en Latinoamérica al 100% ya después salió GeForce Now App ya que todavía no lo han mejorado al 100% pero ahí está teniendo resultados como a largo tiempo sinceramente pero bueno mi respuesta definitiva que si vale la pena o no si vale la pena si sabes de otras plataformas de otras plataformas ok vale la pena mientras tú sepas cuál plataforma te conviene más gastar tu dinero y jugar ok ese es mi veredicto en este 2023 sobre sobre GeForce Now sinceramente y bueno yo les voy a decir y les voy a aclarar esa duda que les dejé así que muy pendientes suscríbanse y hasta el próximo vídeo chicos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos